La patrulla en horas de la madrugada de hoy procedió a la aprehensión de este sujeto de apellido Ibargoyen que en reiteradas oportunidades había concurrido al domicilio de su madre en Eduardo González 66 en principio a molestarla y en uno de los últimos llamados ya había logrado ingresar al domicilio de la progenitora y le había sustraído elementos personales de ella como ser una tarjeta de cobro y dinero en efectivo que la señora al llamar al personal policial le dio a conocer la situación, hicieron un rastrillaje en el sector lograron ubicar a Ibargoyen al cual previo exigirle que le exhiba todos los elementos que portaban su mochila se comprobó que tenía documentación de la madre que no pudo acreditar porque la tenía encima ¿Cuánto dinero le sacó a su madre? Creo que son 400 pesos y un portadocumento con el DNI, una tarjeta de cobro que está a nombre de la señora ¿La madre qué dijo? ¿Se reiteraban estos hechos con anterioridad? ¿Que el hombre fuera a la casa, la maltratara, le sacara dinero? Creo que sí hay una presentación a raíz de la aprehensión en la comisaría de la mujer donde la persona va a solicitar una medida de exclusión y una provisión de acercamiento para con el hijo El señor, en definitiva, este hombre, se va de la casa de su madre, aparece en calle Soler o todo ocurre dentro de la vivienda de la madre Ocurre el hecho, ocurre en sí dentro de la vivienda al tener conocimiento del aprendido de que la madre había llamado a la policía se va del domicilio y es personal policial quien lo aprende en inmediaciones de Eduardo González 66